Si la vida fuese un troquel, ¿qué troquel harías? Mi nombre es Lauria Nobles y esto es Emociones sobre la Mesa. Hace unos días una seguidora escribió en mi canal de YouTube un comentario que me hizo pensar mucho. Dentro de sus letras había una frase que quiero resaltar. Es el siguiente, tú te das el valor, no llenarte de cosas que arruinen tu bienestar. Esta frase me hizo recordar una historia que quiero compartirles. Recuerdo que cada vez que subí un video tutorial me ponía a revisar constantemente los likes y los dislikes. Y cuando llegué a un momento, por ejemplo, había 20 likes y un dislikes, me amargaba. Me amargaba porque todo tenía que ser perfecto, porque yo quería que los dislikes fueran cero y los likes fueran un montón. Pero realmente no es así. Nada es perfecto. La vida no es perfecta. Y los dislikes hacen parte del proceso natural de un video tutorial. ¿Cuántas veces nos amargamos por ver los momentos negativos que son más pequeños, si bien nos afectan y duelen en su momento, pero siguen siendo más pequeños que esos aspectos positivos que tenemos? Como el caminar, el reír, el disfrutar, el tener personas a nuestro alrededor que nos quieren, comerse una galleta que nos gusta, ese placer que nos genera, hacen parte de los momentos positivos y buenos de nuestra vida. Y que esos son los que debemos agrandar, los que debemos escoger. Como cuando utilizamos un troquel en un pedazo de cartulina o goma eva, lo utilizamos para poder extraer una figura. La que queremos, la que nos parece bonita, la que vamos a utilizar. Y dejamos el pedazo más grande que en el momento no necesitamos a un lado. Así ocurre con esos momentos de experiencias positivas o no tan positivas en nuestra vida. A veces las agrandamos o las escogemos y las guardamos. Y son las que en su momento nos están afectando a nivel espiritual, emocional o físicamente. Al igual que me pasaba con los likes y los dislikes. Desde ese momento todo empezó a ser diferente. Porque mi mente y mi corazón se enfocaron en lo que tenía que enfocarme. Siempre va a estar los likes y los dislikes en la vida. Pero yo elegí escoger los likes. Por eso hoy te invito a que troqueles esas figuras que quieres para ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.